Saludos amigos de Alcarrizos Digital, nuevamente con ustedes de Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Hoy es viernes, 8 de los corrientes y estas son partes de las noticias del día de hoy. Agentes policiales se quejan porque no les han pagado el incentivo de 5 mil pesos que les ofrecieron para prestar sus servicios ante el COVID-19. Los miembros de la Policía Nacional que están desplegados en las calles garantizando el orden y facilitando las labores del personal médico y paramédico están a la espera de los 5 mil pesos mensuales que prometió el gobierno para compensar su labor. Los policías expresaron que no entienden la razón para que, a finales de la segunda semana de mayo, no se le haya entregado el incentivo correspondiente al mes de abril, como anunció el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el 31 de marzo pasado. Dicen, a nosotros no nos han entregado el incentivo. Amanecemos en las calles y estamos expuestos a contagiarnos del virus y llevarlo a nuestras familias por cumplir con nuestro deber. Sin embargo, nos prometieron 5 mil pesos adicionales y no nos han dado nada, expresó un suboficial que pidió reservas de su nombre. Cuando Montalvo anunció la compensación, explicó que durante los meses de abril y mayo de este año se compensará con un incentivo especial de 5 mil pesos a todo el personal operativo del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, PROMESECAR, del Sistema 911, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de Emergencias. En esa misma alocución, el funcionario informó que ese incentivo estaba aprobado por el presidente Danilo Medina. A los médicos, sí. 233 millones recibió el Servicio Nacional de Salud. Dio a conocer que hace una semana pagó 233 millones en incentivo al personal asistencial y operativo que trabaja en la respuesta a la pandemia, lo que benefició a 37 mil 640 trabajadores del sector, incluidos 8 mil 549 médicos que recibieron 10 mil pesos cada uno. Por otra parte, el licenciado Luis Miguel de Camps, hijo de Atuey de Camps, vaticinó que Luis Sabinader ganará en la primera vuelta en las elecciones pactadas para el día 5 de julio. El presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, licenciado Luis Miguel de Camps, consideró este viernes que el pueblo dominicano tomó la firme decisión de sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana e instaurar un gobierno decente, transparente, inclusivo y que invierta en la gente. Según comunicado de prensa de Camps, señaló que el modelo de gobernar del partido morado hace tiempo que se agotó y que la población desde el pasado mes de marzo, con el triunfo del Partido Revolucionario Moderno, el revolucionario socialdemócrata y fuerzas aliadas, le indicó a los que detentan el poder ejecutivo que el camino que quiere transitar es llevar al solio presidencial a Luis Sabinader. El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, COPAL, que fue creada el 12 de octubre del año 1979 en el estado de Osaka, precisó que la ciudadanía está preparada para salir a votar este próximo 5 de julio en las elecciones presidenciales por Abinader y por los candidatos a diputados y senadores de la Alianza del Triunfo. De Camps precisó asimismo que el pueblo dominicano, además de la crisis de salud por la que está atravesando, la nación dominicana ha entendido que es una necesidad sacar del poder al PLD para enfrentar la corrupción y la impunidad y es por eso que tienen los días contados. Sostuvo que los partidos revolucionario moderno, PRM, revolucionario socialdemócrata, son dos organizaciones hermanas que surgieron del partido revolucionario dominicano y han decidido marchar juntos para rescatar al país de la iniquidad, de la falta de empleos dignos y de la falta de oportunidades para los jóvenes y las mujeres. La nota resalta también que la victoria de Abinader será en la primera vuelta y que eso lo saben hasta los chinos de Bonao y a seguidas reiteró que la gente está decidida de ir a votar con mascarillas, guantes y hasta con trajes el 5 de julio venidero, con el único objetivo de que el PLD y su desgobierno no se queden en el poder ni un día más después del 16 de agosto, como lo establece la Constitución Dominicana. Finalmente, añadió de Camps que el crecimiento que ha venido experimentando el Partido Revolucionario Socialdemócrata y la simpatía en todo el país es sorprendente, por lo que con su política de puertas abiertas a todos los ciudadanos que aspiren a tener un mejor país, cada día se fortalece para aportar una gran cantidad de votos a la victoria de Abinader. Ahora haga usted sus comentarios.